Navegué en las olas de mi propia vida Me creía un barco cuando estaba hundida Naufraga perdida por mi soledad Me bañé en intentos sin saber nadar Y ahora puedo decir que soplé el viento en mí Y me llevo la maré que perdí De cenizas renacida, alzo el vuelo desde arriba Y ahora vuelvo a ser yo, nunca he sido tan yo Y me lanzo al vacío, cojo impulso y respiro Y ahora vuelvo a ser yo, nunca he sido tan yo, tan inmune al dolor Caminé descalza por mi mundo en ruinas Me pasaron cosas que nunca se olvidan Me hice tan amiga de la soledad Me olvide de todo hasta de verbo amar Y ahora puedo decir que soplé el viento en mí Y me llevo la maré que perdí De cenizas renacida, alzo el vuelo desde arriba Y ahora vuelvo a ser yo, nunca he sido tan yo Y me lanzo al vacío, cojo impulso y respiro Y ahora vuelvo a ser yo, nunca he sido tan yo, tan inmune al dolor Tan inmune al dolor Y ahora vuelvo a ser yo, nunca he sido tan yo